¿Qué le dices a la gente? Sí, efectivamente que hay un cerco mediático, pero ese cerco mediático y el cerco de violencia en contra de nuestras candidatas, a mí me llevó un tipo con un cuchillo en uno de los recorridos, una persona que se notaba que padecía sus facultades mentales, pero llegó sacando un cuchillo, con una gorra del candidato del PAN a la presidencia municipal. Este es el cerco mediático, el cerco de violencia, hay que romperlo todos este 2 de junio, votando 5 de 5 por Morena. Es el llamado a toda la militancia de Morena, llamado al voto útil del Partido Verde, el Partido del Trabajo, que voten por Morena, a los panistas y priistas de buena voluntad que quieran asumir nuestros principios, son bienvenidos en el movimiento, les pedimos que voten este 2 de junio, 5 de 5, y por supuesto a las personas que estén indecisas, les pedimos que simple y sencillamente cuando estén dentro de la mampara, recuerden todos los trámites que quisieron hacer ante una presidencia municipal o ante el gobierno del Estado y que los dejaron en visto, si me permiten la expresión, que los dejaron haciendo antesalas sin recibirlos, que fueron a pedir un apoyo y nunca los recibieron, y recuerden cómo un hombre caminando solo desde Macuspana pudo transformar el país. Y que yo siempre hago estos similes respecto a Martin Luther King, peleando por los derechos civiles en Estados Unidos, Mahatma Gandhi peleando por la independencia de la India, Lech Walesa por la libertad de Polonia, y pongo siempre como ejemplo al presidente López Obrador a que esto es un movimiento de paz, y lo que vamos a hacer las queretanas y los queretanos es seguir ese ejemplo de un movimiento no violento, pacífico, que permita traer la cuarta transformación a Querétaro, mejorar la calidad de vida, ensanchar las clases medias, seguir protegiendo a los que menos tienen, y por supuesto sacar al pan de la casa a la corregidora. Amigo Santiago Nieto, espero que el 3 de junio pueda decir ¡Ah! Tengo un amigo senador. No, me da mucho gusto saludarte, y nos vemos en Querétaro, por lo menos por ahí una jornada en tus recorridos, eso que quede como compromiso, Santiago Nieto, y te agradezco mucho, te agradezco mucho que seas tan generoso con la diencia de Sin Censura, y duro con ellos. Nos vemos por aquí, y vamos a presionarles y les vamos a ganar. Gracias, el doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy candidato al Senado de la República por el Estado de Querétaro, hablando con nosotros Sin Censura.